Ahora, antes de darme un paseito, nos vamos a acercar a la tienda de la Sada, aquí en San Juan, que ya es conocida por todos. Y nada, vamos a entrar, que nada, su dueño nos ha dado el permiso y vamos a ver para que vaya un poquito el interior, ¿vale? Que os va a encantar, ¿eh? Y la música es súper relajante. Mirad. Bonito que sí, ¿eh? Aquí tenéis la fuentecita, que con la música queda. Verá que música, ¿eh? Entran ganas de aquí el cuartito secreto, de taromancia y bolas y esas cosas. ¿Sabes lo que es? Lo que es de todas las vidas, estos temas. Y nada, que podéis venir, que ya está abierto, ¿vale? Que están encantados de que vengáis, que compréis y que os van a atender muy bien, ¿vale? Y nada, que me voy a ir porque me voy a quedar dormido. Esta música es que es súper relajante, ¿eh? Me voy a quedar aquí tirando el suelo. Bueno, venga. Hasta luego. ¡Hasta luego!